Y le dice que lo vuelva a intentar, ¿no? Es como, no me vas a dejar en evidencia o no vamos a quedar mal Y claro, la chica se ve forzada otra vez a volver a hacerlo ¡Eeeeh! ¡Pasa cracks! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está mi gente en el día de hoy? Espero que estéis muy bien Yo lo tengo... Pesado de lujo, tío Lo dicho, que espero que estéis muy bien, yo la verdad que también, aquí estamos bien, a gusto Vamos a comenzar con el vídeo de hoy porque os estaréis preguntando Víctor, ¿qué nos traes en el día de hoy? Ok, os cuento, hoy venimos a hablar de una chica que se llama Jeva Ali, ¿vale? Que esta chica, la verdad, que está pegando fuerte últimamente dentro de la comunidad fitness Y bueno, esta chica se dio a conocer, ¿vale? Por un suceso Le retaron al ver un vídeo suyo, eh... sosteniendo en un... lo que se llama... ¿Cómo se llama la mierda esa? Je, je, joder, me preparo los vídeos de puta madre Ya, ya sabéis, chavales, es que yo vengo aquí y... Es que no, no, ni guión, ni preparado nada, yo que sé Elija tu propia aventura, es que es así, yo me siento aquí y... con algo en la mente Y según vaya surgiendo Se llama, eh... wall, eh... shitting, eh... ¿Se llama wall shitting o cómo se llama? Vale, la movida de lo que se le acusa a la chavala esta es de fakear un wall shit, ¿vale? Eh... a ver, no, no he dicho... a ver, es que joder, YouTube, tío, ya es que ya no sé qué hacer con mi vida No he dicho mierda, ¿vale? He dicho shit de... es que claro, también shit, eh... shit Dios, este vídeo no avanza Pues eso, chicos, eh... no me voy a arreglarme mucho porque ya es que se me está yendo... Es que me estoy yendo por las ramas, es que voy como un macaco ahora mismo en este vídeo Esto tiene que frenar ya A ver, chavales La chica esta, jevali Eh... se la acusa De fakear, ¿vale? Eh... un levantamiento que realmente no es un levantamiento Que se llama wall shit, ¿vale? Otra vez lo he dicho mal Sit, sit, de sentado, ¿vale? En la pared, eh... lo que tú haces para aguantar, ¿no? Que te sientas así con los discos, ¿vale? En forma de sentadilla y tienes que aguantar, ¿vale? Pues esta chica hizo un vídeo aguantando un total de 900 libras Antes de ir con el vídeo, para que conozcáis un poquito a la chica esta, Jeva Ali Pues es la típica chica que, bueno, es que es bonita, eh... es sexy Y... y luego además, pues está fuerte Entonces os voy a dejar con un minutillo, ¿vale? Para que podáis verla entrenando, para que podáis verla también como es Y nos vemos a la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, como veis a la chica le ponen un total de 900 libras sobre sus piernas Pero es que además trataban de que un tío saltara encima suya Y se colocas encima de los pesos, además ya de las 900 libras que estás sosteniendo O sea, una maldita locura Entonces, claro, hay mucha gente que sospechó de esto Porque claro, dices, hombre, 900 libras sobre las piernas Puede ser, vamos bien, pero que encima tratéis de que un tío se suba encima Eso es de que hay algo ahí que no termina de funcionar Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que, como ya sabemos, en el canal, el Kenny K. Joe, este tío No se lo creía, no se lo creía Entonces, digamos que hizo una llamada de atención a ella En el sentido de, bueno, de si realmente esto es cierto Pues, oye, va, ven aquí y me lo demuestras Cojo yo los platos, ¿vale? Que sepa yo que son reales cada uno Y vamos a demostrar que esto es cierto Porque al final, si es cierto, no tienes nada que perder Es más, vas a salir ganando porque vas a demostrarlo Y aparte, pues tendrán muchas views Vamos a ver qué es lo que sucedió después, chicos 990 lbs So it's going underway, here we go Got it Just like on the end Just like on the head Bueno, chicos Pues como acabáis de ver Se le vinieron los platos encima En toda la cara O sea, yo no sé esto hasta qué punto es peligroso Porque, vamos a ver Yo he visto como es que los platos se le vienen encima La chica está contra la pared Seguramente se ha llevado ahí una buena leche La chica dice que es que le había tirado el plato O sea, que como que se lo había echado encima el otro Y no, es que no podía sostener el peso Y básicamente, digamos Pues eso, que se fue hacia el lado donde estaba ella, ¿no? Vale, tras este suceso todo el mundo diría Joder, pues bueno La chica ya lo ha intentado No le ha salido Pero es que hay un pavo Que no, no se sabe quién es realmente Que es que le dice que lo vuelva a intentar ¿No? Es como, bueno, no me vas a dejar en evidencia O no vamos a quedar mal Y claro, la chica se ve forzada otra vez A volver a hacerlo Y claro, esto es lo que pasa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú? ¿Estás en tu cabeza? Prega, por otra vez Prega, por otra vez Bien, en el segundo intento realmente levanta los 20 platos ella, lo que cuestionan la gente en los comentarios es que ella al principio del vídeo cuando digamos Kenny trajo 20 platos, hubo dos platos más que ella añadió, ¿vale? Entonces esto también te quedas como diciendo, a ver si ya están los 20 platos ahí, ¿para qué vas a añadir dos platos más? Y al parecer la gente piensa que utilizó esos dos platos en el segundo intento Dios chavales, es que esta época del año es que es maravillosa, o sea, maldito pobre macho No sé si alguno de vosotros estará con el polen también, pero es que, es que, yo no puedo seguir con la vida así, ¿eh? Es que es verdad, tío, el puto polen macho, tú te tiras toda la vida, cuidándote llega el polen y te jode la vida, ¿por qué? Porque te pone la cara como un globo, los ojos rojos, la nariz ahí toda, toda hinchada también roja, luego aparte el pecho, el pecho, ¿qué me decís? Chavales, que tú vienes de la calle y vienes aquí como si te hubieses fumado 20 paquetes de tabaco ¿Qué opinión tengo yo referente a este suceso tan impactante que hemos podido ver hace apenas unos segundos? Pues yo creo que sí que puede levantarlo realmente, o sea, que la gente está llegando a decir, pues bueno, eso los ha utilizado Y por eso, al final son dos platos más, dos platos menos, yo creo que eso puede variar de un día a otro Que tengas un poco más de resistencia muscular o cualquier cosa de ese estilo Así que nada, gente, hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado No olvidéis dejar un buen like, que yo pueda verlo ahí, no te vayas sin dejar el like Así que suscribirte al canal si te gustan este tipo de vídeos, además ya os adelanto de que este sábado va a venir un vídeo que llevo organizando mucho tiempo Y aparte, el vídeo de Venom, ¿vale? El vídeo de Venom, ya sabéis que estoy organizando salir a la calle caracterizado de Venom También ya he cogido un equipo que va a ayudarme con esa caracterización para hacerlo de manera profesional Como os digo, tema de Battle Royale, también vamos a iniciar un tour por España Entonces, no te lo pienses, o sea, suscríbete al canal porque lo que va a venir de aquí a unas semanas, apenas unas semanas Va a ser lo mejor que he sacado, pues, en todo lo que llevo hasta ahora Y nada más, eso, que te suscribas y que nos vemos en próximos vídeos, estoy fuera, chavales, peace